Bueno, este es el domicilio de Nemesio González al 134, donde fueron encontrados dos mujeres, una mujer y un hombre, una pareja sin vida en horas de la mañana. Estaban en el sector del baño, una mujer que cuidaba a uno de los perros de la familia ingresó y allí pudo constatar que estas personas se encontraban sin vida. La policía está investigando el hecho, se estima que habría sido algo accidental, pero bueno, hay que aguardar la presencia de policía judicial, que será la responsable de ponerle una carátula a este luctuoso episodio ocurrido, reiteramos, en Nemesio González al 134 de Jesús María. Dos personas fallecidas, él tiene 58 años, es oriunda de aquí de Jesús María, y ella de profesión enfermera, tiene 54 años y es oriunda de Santiago del Estero.